El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Mi vida es un canto, escribo mis actos, mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, un pueblo con vida cultural. Hola y sean todos bienvenidos a Cultura de esta parte del magazín del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Hoy me encuentro en la Sala de Lectura Infantil José Manuel Arango, un espacio para el disfrute de toda la población infantil del municipio. Bueno y sin más preámbulos vamos a ver qué tenemos en estos 15 minutos de Quehacer Cultural. No olviden que esto es Cultura de esta parte y ustedes son los protagonistas. Bienvenidos. Bueno iniciamos entonces con estos 15 minutos de Quehacer Cultural contándole a ustedes los televidentes de nuestro programa que esta emisión está cargada de toda la energía de los niños del municipio de Carmen de Viboral. Para iniciar les contaremos todo lo que se vivió en la inauguración de la Sala de Lectura Infantil José Manuel Arango. No les cuento más y los dejo con la nota. El viernes 1 de septiembre realizamos la apertura de la Sala de Lectura Infantil. Como un nuevo espacio pues para los niños, para la lectura, para niños de todas las edades. Realizamos pues en este evento un taller desde la carreta de leer de la Biblioteca Pública Municipal. Y luego realizamos también una actividad con Cuentero, con la compañía pues de algunos niños de centros educativos del municipio. Quisimos visibilizar este espacio pues que ya existía dentro de la Sala de Lectura José Manuel Arango pero digamos especificarlo un poquitico más con los niños porque tenemos una colección muy linda de libros infantiles para todas las edades. Desde los bebés hasta los niños más o menos de 13 años. Entonces queríamos como que se visibilizara más este espacio para que los niños lo visitaran como una estrategia pues de promoción de lectura para ellos, para que lo visiten con sus familias pues también. Entonces un espacio pues muy lindo, muy acorde pues como para los niños y muy agradable para que ellos lo visiten. Entonces el nombro le dijo, está bien, puedes cruzar. Y el cabrito pequeño cruzó como el hielo, todo eso. Y se fue. Y venía el cabrito del medio. ¿Cómo era que caminaba? Trapa, 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 trapa. Y cuando estaba en la mitad del puente se escuchó la terrible voz que decía. ¿Quién anda ahí sobre mi puente? Entonces invitamos especialmente a todos los niños del municipio, a sus familias para que visiten la sala de lectura infantil José Manuel Arango que queda en el segundo piso de la Casa de la Cultura, al lado del consejo. Es un espacio muy lindo donde tenemos libros para todas las edades, para los niños, libros muy bonitos, colecciones pues tanto antiguas como más modernas e infantiles. Entonces visiten este espacio, está abierto de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Y tenemos unas actividades especiales durante la semana. La hora del cuento que los días lunes de 4 a 5 de la tarde. Los días viernes tenemos un semillero de lectura, de lectoescritura que se llama Pequeños Pensantes de 3 a 5. Y vamos a iniciar también desde este mes de septiembre, Tardes de Cine para los Niños que va a ser martes cada 15 días. Entonces los invitamos pues a este espacio, que es un espacio muy agradable para los niños, para las familias, con entrada libre a todas las actividades pues que les acabo de mencionar. Y bueno, visiten esta sala que es para ustedes. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, 10 años de territorio cultural para el buen vivir. Seguimos entonces con el proyecto La Carreta de Leer. Recuerden que este proyecto es apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural e Ibermuseos. Y realizado desde la Biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Arango Gallo. Obviamente con el trabajo de la Secretaría de Educación y el Instituto de Cultura por medio de la Sala de Lectura José Manuel Arango. Vamos a ver entonces qué fue lo que aconteció en el Jardín Infantil Alfarero de Sueños con todos los talleristas y todas las actividades que se preparan para los niños. Muy bien, ahora les voy a preguntar algo. Un saludo súper importante para saber más de las abuelitas. Todos van a pensar en sus abuelitas, la van a recordar y van a pensar a ustedes qué les enseña la abuelita. Te enseña a lavar los trastos. Te enseña a lavar los trastos. Sí. Ah, y te lavo los trastos de mi abuelita. Para las personas que venimos trabajando en el proyecto La Carreta de Leer, desde el año 2015, apoyados por el Ministerio de Cultura, es una oportunidad inmensa y una alegría ver que tenga continuidad, porque es la posibilidad de ver cómo continúa el proceso, cómo los niños ya reconocen el proyecto, las maestras, las agentes educativas del Hogar Alfareros, por ejemplo, ya conocen el proceso, lo apoyan, se alegran cuando llega y lo ven igualmente como la posibilidad también de que se unan esos esfuerzos por la educación de la primera infancia en el Carmen de Viboral. Miren, este cuento lo escribió una señora que tiene un nombre muy cortico, se llama Mem Fox y vive en un país muy lejano que se llama Australia. Su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, que tenía cuatro nombres igualito que él. La llamaba señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Miren a la señorita Ana. ¡Qué linda! Es un impacto súper. Para los niños, cuando uno les dice, vamos a contar el cuento, llegó la hora del cuento, ellos de inmediato saben que se van a disponer, ¿cierto? Y con la carreta de lectura que siempre ha venido acá al CDI, los niños más grandecitos ya sienten ese gusto y dicen, ya va a venir la carreta de lectura, ya vamos a ir, ya saben que el espacio de la lectura está listo y ellos inmediatamente muy, muy juiciosos y ya saben el proceso que deben seguir y se disponen para tener este rato tan ameno, que es un rato que a ellos les gusta mucho. Escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. ¡Pobre viejecita! decía su mamá. ¿Por qué es una pobre viejecita? preguntó Guillermo Jorge. Porque ha perdido la memoria. ¿Qué es una memoria? le preguntó. Algo muy antiguo. ¿Qué es una memoria? preguntó. Algo que te hace llorar, jovencito. Algo que te hace llorar. Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. ¿Qué es una memoria? le preguntó. Algo que te hace reír, mi cielo. Algo que te hace reír. Pregunto una cosa. ¿Las abuelitas enseñan a jugar algo? A mí me enseñan a jugar algo de cosas. A mí me enseñan a hacer una guerra de costillas. ¡Ay! Eso está súper bueno. Es evidente que todos los esfuerzos que se hagan en educación y concretamente en fomento de la lectura y la escritura en la primera infancia van a fortalecer todas esas habilidades de los niños. No solamente la habilidad y la capacidad para leer y para, digamos, en un sentido muy instrumental, decodificar e interpretar textos, sino también que le permite, ya empieza a mostrar, digamos, por ejemplo, en los niños de los hogares infantiles toda una tendencia hacia el arte, con la posibilidad de crear, de inventar historias, de ilustrar, de jugar alrededor de eso. Entonces, por supuesto, es una apuesta muy importante que el municipio le está haciendo a toda esta población. Este juego se llama Rayuela. Y en Colombia le decimos Golosa. ¿Han jugado Golosa alguna vez? Como ya pasa el 1, entonces pongo en el 1, salto al 3, salto al 4, aquí, aquí, aquí. El pasado lunes 4 de septiembre se llevó a cabo la socialización del proceso de conformación del Consejo Municipal de Cultura. Este hace parte de la línea de Cultura y Territorio del Plan de Acción del Instituto de Cultura y el Plan de Desarrollo Municipal, el Carmen de Viboral, Territorio de Vida y Paz. Si bien el municipio del Carmen viene haciendo un ejercicio desde la institucionalidad y existe una Asamblea Cultural Municipal legitimada, pero la Asamblea como tal no tiene el órgano dentro del Sistema Nacional de Cultura ni del Sistema Departamental. Entonces, es necesario que ese Consejo Municipal de Cultura sea activo. Entonces, ¿para ello qué se está haciendo? Haciendo primero un diagnóstico de esos agentes culturales locales, luego la invitación y el trabajo permanente con ellos del conocimiento del Plan Municipal de Cultura y de la importancia de tener un Consejo Municipal de Cultura. Entonces, venimos haciendo la tarea de hacer un trabajo permanente para que en el mes de septiembre podamos contar con ese mecanismo de participación y ese Consejo Municipal de Cultura activo, velando por la política cultural del municipio. En este momento se lleva a cabo una reunión, un encuentro de asamblea en el que estamos socializando el proceso de conformación del Consejo Municipal de Cultura. ¿Cuál es el reto de este nuevo Consejo Municipal de Cultura? Poner en diálogo y darle continuidad a una política cultural municipal, hacerle el acompañamiento y la veeduría al desarrollo de la misma política. Hoy tenemos un Plan Municipal de Cultura, el Carmen de Viboral, un territorio para el buen vivir. Ese plan es 2016-2026. Hacer ajustes en algunos temas sí es necesario, pero sabemos que este plan tiene líneas, tiene cinco ejes estratégicos y tiene unas líneas de acción muy abiertas. Fortalecer ese mecanismo de participación ciudadana es una tarea fundamental y que hace que la gestión cultural sea mucho más productiva. Tenemos las artes, pero están las audiovisuales, está teatro con artes escénicas, está danza, está música, están las artes plásticas y una cantidad de artes que hacen parte de este gremio. Instituto de Cultura, el Carmen de Viboral, 10 años de territorio cultural para el buen vivir. Así terminan estos 15 minutos de Quehacer Cultural, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web www.culturalcarmen.gov.co, que nos sigan por redes sociales, en YouTube y en Facebook nos encuentran como Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y en Twitter como arroba carmenvcultura. También nos invitamos a que nos sintonicen todos los jueves a las 7 y media de la noche con repetición los domingos a las 4 y media de la tarde por nuestro canal aliado Viboral Televisión. Recuerden que ustedes y yo somos los protagonistas de la celebración de 10 años de trabajo descentralizado del Instituto de Cultura. Hasta pronto. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.